Es un punto muy importante que nos vamos a encontrar y que ya lo veremos con mucho detalle en la parte práctica. Todos tenemos claro que estas emociones no las queremos, pero cuando empezamos a liberar empiezan a aparecer esas otras. Y esas otras las hemos catalogado como virtudes, pero también son emociones. Y de hecho, hasta leyendo bien su nombre, identificamos qué emociones son. Coraje es rabia. ¿Qué coraje me da? Y la rabia la utiliza nuestro cuerpo para sobreponerse al miedo. Y entonces aparentemente no tengo miedo, tengo valor. Por eso también está asociado el coraje con el valor. Pero en el fondo es rabia. El perdón. El perdón, en el fondo, según lo tenemos nosotros en nuestra mente, es una hipocresía. Es decirle al otro que lo que te hizo no te hiere. O que si te hiere, pues te aguantas. Y que no se lo vas a tener en cuenta. Eso dura lo que dura. Porque cuando estemos alterados, ya el control no es el mismo. Y entonces nos sale todo lo que hemos dicho que hemos perdonado. La aceptación. La aceptación es un paso intermedio. Porque significa me quedo con esto que tengo. Que puede ser interesante decir, vale, me quedo con ello y sé que lo tengo aquí. Y por lo tanto ya soy consciente de que está y lo puedo trabajar. Pero aún así sigue siendo algo que me quedo. Una tensión. El agradecimiento muchas veces va asociado a la deuda y al miedo a que no me quieran si no agradezco. Es una forma de comprar al otro. Luego, por un lado, se puede ver como algo muy bonito y luego está la realidad. Cuando yo agradezco, ¿por qué agradezco? Porque a los niños pequeños les tenemos que enseñar a decir gracias. Porque ellos simplemente me lo has dado. Pues me lo has dado, pues ya está. Es lo que querías, ¿no? No, no. Dale la gracia porque si no, no te va a volver a dar. Ah, vaya. E incluso la voluntad. La voluntad para mí es algo que no existe. Es virtual. Es decir, si yo estoy en calma, tengo voluntad infinita. Pero, si me altero, mi voluntad empieza a caer. Cuanto más miedo tenga yo de hacer algo, menos voluntad tengo de hacerlo. No sea que me pase eso, que temo. Si me quito todo el miedo, de repente mi voluntad crece. Porque en el fondo la voluntad es lo inverso a tu resistencia a hacer las cosas. Que eso luego se puede mezclar con la motivación y queda un poco confuso. Pues sí, pero bueno. Que en el fondo, todo esto son pasos intermedios. Que nosotros lo que estamos buscando si seguimos liberando es el estado de paz barra amor incondicional. Ese estado en el que el cuerpo está en equilibrio perfecto. Y cuando está en equilibrio perfecto el cuerpo, está reparando maravillosamente todo. Incluidos los efectos del envejecimiento. Incluidos. Claro, compasión. Es una pregunta complicada por lo mismo que estas. Las palabras para cada uno tienen una definición que no es la estándar. Una es la del diccionario y otra es lo que significa para mí. Entonces, compasión, sobre todo en nuestra cultura, en la católica, es sufrir con el otro. Hay otras culturas en que la compasión es yo te acompaño en tu sufrimiento. Para que no estés solo. Yo te acompaño, pero no sufro contigo. Entonces, si es compasión en ese punto, en el decir soy empático contigo y estoy aquí si me necesitas. Hombre, pues está indicando que realmente biológicamente estás en equilibrio. Porque los seres vivos tienden a ser empáticos y a interactuar con el otro si estás sufriendo. Pero pasarme de ahí a la otra parte de sufrir con el otro, pues lo que hace es meterme en estrés, me bloqueo y estamos realimentándonos los dos. Y ahí no hay salida. Bien. En gráficos. Todos sabemos cuándo estamos sobrecargados. Si liberamos, llegamos al estado intermedio en el que estamos hasta arriba, pero ponemos buena cara. Porque como ya no estamos como antes, pues parece que estamos bien. ¿Qué pasa en ese estado intermedio? Que como todavía tengo mochilón, las cosas me siguen afectando. Y puedo volver a recargar. Y otra vez llego aquí. Si sigo vaciando, al final, a lo que llego es a este estado. El de equilibrio. Ya no hay mochila. Y si no hay mochila, mi lenguaje no verbal y lo que yo proyecto al mundo es tranquilidad, calma, buen rollo. ¿Y qué recibo? Pues principalmente eso. Luego no recargo. ¿Bien? Porque en este estado yo estoy controlando esto. Intentando que esto no se mueva. Y mi mente está generando como proyecciones al futuro que se van a cumplir. Son las, ¿cómo se llaman? Las profecías autocumplidas. Porque yo sé que hay aquí. Y si pierdo el control, y si tal, y si, y si, y si, y si. Pum, vuelvo. ¿Vale?